Ramadán, 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 ya Habib, Ramadán, Ramadán. Segundo bloque del Calamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando. Muy buenas noches, podríamos decir, a los que siguen de largo en este bendito mes de Ramadán. Se quedan rezando, leyendo el Corán, que de eso también se trata compartir este hermoso mes que tanto nos gusta. Vamos a estar hasta las 6 y 30 acompañándolos en este domingo. Dos por uno porque luego estamos de 8 a 9 de la mañana y sé que hay mucha gente que nos ve en los dos horarios. Gracias. Musulmanes y no musulmanes porque hay muchas personas que están del otro lado que no profesan el Islam, pero igual no se pierden ningún programa del Calamo especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase, ¿qué llegó para quedarse? Vamos a leer algunos mensajitos en Facebook, nos buscan por el Calamo. Y en Twitter, arroba el Calamo, siempre con el hashtag, el Calamo Ramadán. Vamos a ir aquí con uno de ellos que es Nuria Vidonti, que dice el Calamo Ramadán con el hashtag, desde Madrid, España, lo sigo por internet, presente como cada año en este mes bendito de Ramadán 2017. Feliz ayuno a todos. Salam, hermanos, no se dan una idea la compañía que nos hacen a los que realizamos el sujur solos. Es como que en un mismo horario todos estamos más que unidos. Amin López de Flores. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea de este programa, que estemos unidos todo el mundo, sean musulmanes o no. Y además también vamos a ir con los horarios para comenzar a ayunar. Si recién te estás levantando, hoy comenzamos a partir del rezo del Alba. Salat al-Fayar, 6 y 28 y el iftar desayuno, 17 y 50. Como sé que hay muchos en las provincias que nos siguen, allí tienen que comprender el Alba y el Ocaso, ya que difieren. Comienzan a ayunar algunas provincias en un ratito más tarde. Y también los que están en el exterior adecuarse a su uso horario, como Nuria, que nos escribió desde España, que me imagino ya están casi llegando al mediodía. Vamos con las actividades durante el bendito mes de Ramadán, ya que la mezquita Lashmat, Citan Alberti 1541, en el barrio porteño de San Cristóbal, se encuentra abierta durante las oraciones. Y además también compartimos el rezo del Magreb y el Iyá, y luego Salat al-Tarawé, invitamos a todos que se sumen. Y también esta misma actividad la realizan en el Centro Cultural Islámico Rey Fahed, Cito, en Burrich 55, en el barrio porteño de Palermo, están todos más que invitados allí. Me voy a ir para el living, ¿por qué? Porque los seguimos teniendo a Kinana y a Sájer, que nos vienen contando su historia de cómo llegaron aquí a la Argentina, y además que son profesores del Centro Islámico de la República Argentina y de las clases de los sábados, también que tiene el Centro Islámico con el Colegio Argentino Árabe Omar Bin al-Haddam. Bueno, habíamos cerrado la historia que habían venido aquí a la Argentina, que se adaptaron, fue por cuatro meses y están hace tres años. Sí. ¿Y contentos, felices? Sí, alhamdulillah. Sí, mucho, alhamdulillah, rabbi al-alamin. Ya podemos conectar con la gente, explicar bien lo que queremos explicar. ¿Te hace alguna pregunta a la gente en la calle cuando te ven con el hijab? Claro, pero ahora ya es un poco más famoso. Más habitual ver a una mujer con el hijab. Sí, vinieron muchos inmigrantes, vinieron mucha gente de afuera, y también por el TV y todas las redes sociales también es famoso el hijab ahora. Es verdad, muy famoso, sí. Sí, sí, la verdad. ¿Y toman mate como en Siria? Más. Más mate acá, porque en Siria se toma mucho mate. Pero hay diferencia. Allá en Siria, acá la gente me parece, yo tengo muchos amigos argentinos y siempre me decían que toman el mate a la tarde. Nosotros en Siria levantamos, por ejemplo, a las seis directamente al mate. Mucha gente. Directo al mate. La primera cosa, antes de desayunar o cualquier cosa. Y también todo el día con el mate. Entonces tomen más allá. Igual con otra forma, algunas ciudades que toman el mate con un paso cortito. Claro, chiquito, ¿no? Sí, chiquito. Y el sujur, ¿cómo lo realizaban en Siria? Acá tenemos, es como para cuidarnos, ¿no? La silueta que nuestra productora Florencia, todo el equipo de producción, nos pusieron masitas. Yo que a mí me gusta cuidarme, por favor. Si vos vas a invitarme en Siria al sujur y vas a morir. Bueno, esto, hola producción. No, 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 todo el equipo. Pero si nadie come, vienen acá, hablan y después no comen. Cuando termina el programa dicen, no comí nada. No, no. La verdad, en Siria nosotros tenemos otra costumbre. Porque toda la gente allá trabaja con cosas fuertes. Por eso necesitan más galería para vivir, para trabajar. Por eso, igual, allá nosotros ya acostumbramos a comer muchas cosas que son... ¿Qué comemos en el... Queso, huevo... Bueno, pero el queso después te agarra sed durante el día. Hay que tener cuidado. El queso de Siria no va a ser. Ah, el queso de Siria no. El queso árabe. ¿Queso árabe distinto? Sí, sí, que no tiene mucho sal, no tiene... Y también es muy rico, de verdad. Lo probaste. Yo lo he probado, sí, el queso. Nunca viajé a Siria ni al Líbano, pero... Labne también. El labne, que es horrible. Pero, Jal, lo que es más lindo de la comida, el tema de lo que nosotros nos despertamos. Claro. Porque no solo en Siria, en la mayoría de los países árabes hay un hombre que se llama Saharati. Sí. Saharati es un hombre que camina antes que... cuando es el tiempo del suhur, camina entre las calles y toca una... El bombo. Sí. El bombo, sí. Y dice, despertanse, despertanse. En árabe, ya wahed, ya naim wahed el daim. Sí. Ya naim wahed el daim. ¿Qué quiere decir en castellano? Sí, que están durmiendo, que levantense y dicen la ilaha illallah. Así. Qué linda manera de despertarse, aparte, ¿no? Y los chicos salen... Y por nombre, por nombre. Cada puerta, Abu Bashir, Abu Fulán, Abu Abu, cada uno con su nombre. O sea, te despertás o te despertás. Sí, claro. Este es teclinana como un folclor. Pero todavía, ahora es un folclor, pero... No había timbre, no hay... Yo, por ejemplo, yo tengo... Ahora hay celular, pero bueno, está bien, sí. Yo tengo 30 y antes de salir había uno que se llama Abu Table, nosotros mismos. Abu Table, sí. Sí. Ya le han contado esa historia parecida de que pasa en los países. Y los chicos salen con él y caminan con él en la calle, en el barrio, todo, y él tiene otro trabajo que él junta la comida, lo que sobre de cada... Y sabe las casas que tiene familia pobre. Con necesidades. Sí, por ejemplo, va a tocar a una puerta, directamente van a saludar a él y van a darle comida. Él va a seguir trabajando cuando va a llegar a una casa de necesitado o gente pobre, va a darle la misma comida. Y eso se extraña, ¿no? Sí, mucho, mucho. Saharati es una cosa que... Acá en el Saharati es celular. Y también en Jari. Claro, en el programa de su programa se levantan conmigo. Yo sería el Saharati, ¿no? Sí, en Saharati. En Saharati. De la palabra suhur. ¿Suhur? Suhur en Saharati. En Saharati. Ah, viene parecida. Sí, sí. De paso vamos aprendiendo. Y qué linda historia. Sí. Y el primer día del Eid, él va a venir y va a tocar la puerta para darte algunos... Para juntar dinero. Un poco de... Como es su trabajo, 30 días son. De regalo. Ah, la gente le da como una... Sí, como regalo, no obligatorio, no voluntario. Está bien. No, no. Sí, quiere mucha gente que va más porque la verdad es una cosa muy importante. Y nosotros... Y te cuesta caminar en la calle. Con un bombo, sí. Sí, sí. Y levantarse, levantarse, sí. Es muy interesante también que sigo con el mismo folclore porque nosotros como tenemos ahora una vida muy moderna, pero también los árabes siempre tienen mucho cariño al anterior, las cosas anteriores. Las costumbres. Sí, las costumbres, así. Por eso nosotros siempre ayudamos a quedar esta cosa. Ahora hay timbre, hay celulares, hay todo, pero igual... Sí, igual trabajamos con esta manera todavía. Qué linda. Bueno, ¿quién te dice que lo hagamos aquí en Argentina, en Buenos Aires o en alguna provincia que salgan a...? Pero imagínate si vamos a hacerlo yo con vos en Buenos Aires. Y vamos a salir y vamos a tocar a la puerta. No hay ningún problema que lo hago. Jueves, viernes, sábado y domingo no porque estoy en este horario acá. Pero los demás días me animo a hacerlo por lo menos en alguna zona donde haya mayoría musulmana porque vas a ir a un abogario. ¿Qué le pasa a dejarlo? Me van a decir vos quién sos. Pero bueno, así la pasamos. Esa es la idea del bendito mes Ramadán. Estamos haciendo el sujur con familia. Muchos que seguro se están sintiendo identificados con esta historia que cuentan Kinana y Zahar. Que además muchos que vinieron han contado algo parecido. Inshallah, que la podamos mostrar algún día. O sea, hay algún videíto y demás, pasarlo en el cálculo. Voy a pasar, inshallah, algunos videítos para mostrarle, inshallah, ta'ala. Y ya que estamos en el sujur y estamos pronto ya ha empezado. Yo no voy a agarrar una masita, galletita, porque me agarró hambre. Ya estamos casi por ayudar. Me faltan tres minutos. Y estamos medio ahí, pero tenemos un minuto para comer. Mientras tanto le preguntamos a Kinana, queríamos hablar un poco más de religión, pero la charla se fue dando así. Inshallah, por ahí los invitamos para la semana que viene. Yo los voy comprometiendo. Inshallah, Inshallah. Y contanos, mientras yo como una galletita y hago el sujur, ya lo último estamos comiendo. ¿Cómo eran los iftar, los desayunos en Siria? Y voy a decir algo lindo que puede ser en el tiempo del sujur, que vos, si estás en la calle, en el momento del sujur, en el momento del futuro, perdón, de romper el asuno, no hay nadie. ¿Viste cuando acá hay partida de fútbol? ¿Viste como no hay nadie? Lo mismo, lo mismo, la hora de romper el asuno. Pero si hay uno que está caminando, va a encontrar mucha gente con bolsa de dátiles y botilla de agua para dar a quien está caminando en la calle en este momento. Una bolsita así que contiene, por ejemplo, botella de agua, algunas dátiles, algunas cosas ricas, y toda la gente va a decir, toma, 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 porque es mucha recompensa de Dios. Sabe que romper el ayuno es una recompensa muy grande. Entonces, si estás en la calle en este momento, no te preocupes porque hay gente, van a darte el desayuno. Hoy 17.50, cuando empecemos a ayunar, domingo, si uno está por ahí en la calle, en un país árabe, te invitan a comer o te dan un dátil y algo. Un bolsa que contiene un poco de agua y... También me han contado que te invitan a comer si te ven ahí. Sí, 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 en Jordania yo encontré muchos pueblos que invitan a su casa para comer directamente. Están llamando en la calle, que vengan, vengan, porque había muchos autos y toda la gente quiere romper el ayuno. Claro. ¿Y qué hacen? Además es también una obligación romperlo en su debido momento, si son las 17.50, pero hasta las 6.15, no. Hay que romper el ayuno en su debido momento. Es una teleprofesión. Es una teleprofesión. Es recomendable. Kinana Sager, les agradecemos por estar presentes, bueno, en estos días del bendito mes de Ramadán. Una historia muy linda. Y te digo que me gusta tanto que quiero que vuelvan en la próxima. Dios quiere, Inshallah. ¿Y Kinana cocina? Sí, pero da el más. Entonces, ¿usted va a estar en la receta de la sete? Inshallah. Sí, por favor. No, porque claro, hoy cocina hombres, mujeres, todos, pero me habían contado que cocinabas muy bien, por eso te pregunté. Sí, ella cocina bien. Sí, pero la verdad yo... Cocina bien, pero dice que Zahir cocina más. ¿Sabe por qué? Lo tenemos a los dos, entonces. A probar, es que él cocina mejor. ¿Él cocina mejor? Bueno, sí. Especialmente cuando va a cocinar para mí. Vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer una competencia. Entonces, yo ya voy comprometiendo para el Calamo. Gracias, chicos. Nosotros así llegamos al final del Calamo especial de Ramadán. Nos volveremos a encontrar, Inshallah, si os quiere, el próximo jueves. Pero hoy, en un ratito, en una hora y media, comenzamos con el Calamo de todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Quédense despiertos, hagan el aguante. Hoy es domingo, siguen durmiendo a las 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, no hay ningún problema. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos por estar. Ya nos empezamos a extrañar en este horario porque en la semana yo estoy en mi casa y como que me falta algo porque estoy acostumbrado a venir aquí al programa. As-salamu alaykum. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Chau. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.